La limpieza de boca normalmente es una gran señal en la microexpresión de que vamos a mentir y se queda como congelado sin saber cómo poder reaccionar Mi trabajo en este momento es enseñarles a ustedes que si alguien te habla y parpadea todo el tiempo seguramente está preparando su mentira Sean todos bienvenidos a Verdades y Mentiras por EVE TV Conecta Contigo La verdad es que me siento sumamente agradecido con cada uno de ustedes por la audiencia por seguir el programa, por sus comentarios, por sus recomendaciones No olviden comentar, los comentarios son sumamente importantes para mí, para mi equipo de producción para seguir diseñando material que realmente les pueda ser útil y que de alguna manera sea una herramienta para su crecimiento Quiero comentarles que la semana pasada tuve un programa especial desde la Patagonia donde recibí muchísimos comentarios con referencia a mi vestimenta y en especial al gorro Muchas personas querían saber un poco más o si yo tenía algún tipo de disfraz ¿Qué les puedo decir, muchachos? Lo cierto es que ese es un tipo de gorro característico de la comunidad en Patagonia es algo típico y para mí fue realmente un honor poder utilizarlo Además hacía muchísimo frío y por eso es que estaba tan, tan, pero tan tapado y el programa tenía la nota que decía la neuroratoria del frío Lo cierto es que el programa de hoy viene con un tema totalmente distinto y que quizás muchos de nosotros no logramos entender y es el sesgo de confirmación Lo cierto es que el llamado sesgo de confirmación o sesgo confirmatorio es la tendencia a favorecer, buscar, interpretar y recordar la información que de alguna manera confirma nuestras propias creencias o hipótesis dando desproporcionadamente menos consideración a posibles alternativas Qué interesante, ¿no? El sesgo de confirmación de alguna manera frena la capacidad humana de ver alternativas y eso probablemente es lo que ha ocurrido en el mundo últimamente por muchas tendencias muy, muy diferentes pero al mismo tiempo de ser muy totalitario, ¿no? Y eso ha marcado ciertos puntos de la historia Pero lo cierto es que vamos a continuar aprendiendo juntos, ¿sí? ¿Alguna vez te has puesto a pensar de dónde vienen tus opiniones y creencias? Si eres como la mayoría de las personas probablemente pienses que tus convicciones son el resultado de años de experiencia y análisis objetivos de la información que tienes disponible Pero la realidad es que todos nosotros caemos en un error muy común que pasa totalmente desapercibido y que se llama sesgo de confirmación Bueno, se trata de un tipo de sesgo cognitivo y un error además sistemático del razonamiento Hmm, inductivo Lo cierto es que las personas muestran esta tendencia cuando reúnen o recuerdan información de manera selectiva Yo imagino que en este momento van a estar pensando en los chavistas que tienen memoria selectiva para ciertas cosas Pero lo cierto es que cuando la interpretan además de manera sesgadamente El efecto más fuerte en publicaciones con contenido emocional y en creencias firmemente enraizadas hace que esto tenga mucho más poder También tienden a interpretar que las pruebas ambiguas apoyan su postura existente Yo me imagino que ya están pensando en algunos personajes del régimen que tienen cierta postura existente y continua y no tiene sentido Pero vamos a entender el sesgo de confirmación para poder ayudarnos a nosotros a identificar todo este tipo de temas Se ha invocado además la búsqueda sesgada la interpretación y la memoria para explicar la polarización de las actitudes Es decir, cuando vemos desacuerdo y este desacuerdo se hace extremo o se logra de alguna manera polarización a pesar de las diferentes o que las diferentes partes expuestas a las mismas pruebas estamos hablando de señales bien importantes del sesgo de confirmación Una serie de experimentos en los años 60 sugirió que las personas están sesgadas hacia la confirmación de sus creencias existentes Y esto es bien interesante porque es en lo que creen y lo van a defender hasta el final Luego, investigaciones posteriores reinterpretaron estos resultados como una tendencia a probar ideas de un modo unilateral centrándose en una posibilidad e ignorando las alternativas En ciertas situaciones esta tendencia puede sesgar las conclusiones personales Entre las explicaciones de las tendencias observadas se encuentran el pensamiento ilusorio y la limitada capacidad humana para procesar la información Otra explicación es que las personas muestran un sesgo confirmatorio porque toman mucho en cuenta el costo de equivocarse más que el mismo hecho de investigar de un modo neutral y científico Lo cierto es que para que entendamos mucho más sobre este tema de sesgos vamos a abordar tres tipos El sesgo social, que es una creencia que podemos ver en la sociedad masivamente Además, el sesgo confirmatorio positivo usando como ejemplo del mismo por supuesto a Nelson Mandela una persona que supo utilizar el sesgo de confirmación para enviar mensajes positivos a toda la comunidad internacional y a su población dentro de Suráfrica Pero además, hablaremos del sesgo confirmatorio negativo con un ejemplo indiscutible a utilizar como es o como era en vida el dictador cubano Fidel Castro Sé que ya deben estar muy interesados porque son referencias claras, sumamente claras para reconocer de manera más sencilla y mucho más puntual e inmediata los sesgos de confirmación No se aparten, que esto nada más está empezando A la vuelta, vamos a analizar el sesgo de confirmación con los tres ejemplos que les he nombrado El social, el negativo y el positivo Ya volvemos con verdades y mentiras